Hola guitarreros y guitarreras, ¿cómo dicen? ¿Qué les va? Bienvenidos una vez más a este canal llamado Rodrigo Pesotti. ¿Cómo quién les habla? ¿Qué más iba a poder ponerles? En ese momento la creatividad no estaba en el mejor momento. Quiero agradecerles a todos ustedes por los mensajes que me mandan, las suscripciones, los pagos. Somos una pequeña comunidad para que esto crezca y salga adelante, así que muchísimas gracias. Hoy les traemos un nuevo video relacionado a la improvisación. En este caso vamos a estar usando la escala de re mayor con cuatro acordes. Cada uno va a durar cuatro tiempos en negras y los acordes van a ser re mayor, si menor, mi menor y la mayor. Por lo tanto, lo que yo recomiendo para improvisar en este video, en esta impro, es la escala de re mayor apoyándonos siempre con la pentatónica. Puede ser la de re mayor, lógicamente, o para aquellos que por ahí están siempre con las menores. Ojo con utilizar siempre la posición de si menor como esqueleto, porque si uno toca generalmente arriba de una escala mayor la pentatónica menor, simplemente pensando y reproduciendo para arriba y para abajo la pentatónica menor, va a empezar a sonar raro y no va a tener el color mayor. Así que intentemos siempre ubicar escalas mayores con escalas mayores, pentas mayores con pentas mayores, o pentas menores con pentas menores, escalas menores con escalas menores. Como son exactamente los mismos dibujos, uno generalmente aconseja a practicar la que más tiene en dedos, entonces siempre la pentas menor a todos nos sirve como esqueleto o como gurú de todo esto. Entonces, cuando se te dice improvisar con la escala pentatónica de si menor, uno automáticamente toma el dibujo que todos conocemos y empieza a tocarlo para arriba y para abajo. Bueno, como base puede ser, pero siempre escuchando los cambios de acordes y que, sobre todo, por más que sea una misma nota una y otra vez, siempre, siempre, siempre prestad atención cómo suena esa nota con los cuatro acordes que están sonando. Es un ejercicio interesantísimo. Si solamente tomas una nota y tocas una nota, ver cómo de golpe esa nota que sonaba perfecto y tenía un color y daba cierto lugar en ese acorde, pasa a ser algo que no tiene nada que ver y empieza a sonar como el culo. Entonces, trabajar eso. Eso es un muy buen ejercicio que se puede hacer sin saber prácticamente nada, sin saber ninguna escala o nada. Simplemente con tocar una nota en el mástil durante los cuatro acordes y ver qué pasa y empezar a entender. Eso es un muy buen puntapié. Lógicamente, después empezar a crear melodías con la escala de re mayor, que también nos va a servir como esqueleto. Así que, bueno, gente, no quiero extender demasiado la intro. Quiero agradecerles siempre el apoyo. Muchísimas gracias y disfruten del video. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!